En otro tema de nombramientos y polémica, pero este en León, el presidente municipal Héctor López Santillana defendió el nombramiento de Raúl Fabricio Ibarra Rocha como director de Comercio y Consumo en su administración. Dicho personaje estuvo implicado en la adquisición de terrenos donde se pensaba establecer una nueva refinería durante el gobierno de Juan Manuel Oliva, un caso que también se ha vuelto polémico en Irapuat, perdón, en Salamanca, un terreno que se ubica en tres municipios, Villagrán y Juventinos Rosas también. Ahí se utilizó a una empresa o a una denominación, cereal y pastas finas, para adquirir estos terrenos que en realidad los estaba comprando el gobierno del estado. Ha habido cuestionamientos por la forma de hacer las cosas. Se hizo cuando Héctor López Santillana era secretario de Desarrollo Económico y Social, no, Desarrollo Económico Sustentable, es el nombre correcto, del gobierno de Juan Manuel Oliva. Hoy el servidor público municipal se mostró inconforme con las preguntas que le hicieron los reporteros, porque las respondió con cuestionamientos. En medio del intercambio, el alcalde destacó las ventajas de trabajar con personajes como Ibarra Rocha, dijo que han colaborado de manera previa y que les confía en ellos. Aunque se inició un procedimiento por la operación de la compañía Cereales y Pastas Finas, no hubo una sola determinación en contra de su nuevo director. Héctor López aseguró que Ibarra Rocha tiene un historial intachable en el sector público, por lo cual lo ha invitado a participar en su administración. Escuchemos al alcalde sobre el tema. Alcalde, el día de hoy ya tiene nuevo director de Comercio y Consumo de Mercados, como se conoce esta área. Este es Fabricio Ibarra. ¿Por qué él? ¿Por qué no? ¿Qué nos puedes decir de Fabricio? Lo que les puedo comentar es, uno, es una persona que ya estuvo, tiene experiencia, conoce el sector. Dos, es una persona que tiene colaborando conmigo y duró colaborando varios años, conozco muy bien cómo trabaja. Tres, es una persona con total y absoluto compromiso con los principios que establecimos, perfil, honestidad y servicio. Así que, por eso le hemos hecho la invitación, para que él nos ayude a administrar, a regular, a ordenar esta importante actividad de nuestra ciudad. ¿No le afecta a aquellos dueños de cereales y pastas finas, alcalde? ¿Por qué dices que fue el dueño? Bueno, que estuvo como dueño, que estuvo rechazado como dueño. No. No afecta a ningún... A ver, ¿de dónde sacas esa información? Está un documento en el que menciona que el acta constructiva decía que él era el dueño. ¿Cuál acta constitutiva? De cereales y pastas finas. A ver, cereales y pastas finas. Fue solamente un código nombre que permitió en este tiempo facilitar el proceso de adquisición. No hay ninguna sociedad anónima de capital variable ni persona física y moral que haya. Por lo tanto, lo que tú estás comentando es totalmente falso. No hay ninguna escuela. No hay ninguna button.